En el mes de agosto, tiempo de fiestas patronales en el municipio de Santa Rosa de Lima, la Unión El Salvador sucedió un evento muy especial. En el mirador del pueblo limeño se reencontró después de más de 40 años una generación marcada por la amistad y los buenos momentos de antaño. Son ex estudiantes de la llamada en aquel entonces Escuela de Varones, hoy Centro Escolar Centroamérica y del Centro Escolar Presbítero José Matías Delgado, mejor conocida como Escuela Mixta, de los años 1960, 1961, 1962 y 1963. Se reunieron con el motivo de celebrar la vida, platicar de viejas remembranzas y conmemorar la amistad que sigue latente aún con el paso de los años. Que podamos compartir realmente, disfrutar y celebrar otra vez la amistad y la vida, ahorita que podemos. Ya cuando no nos acordemos por el Alzheimer o no podamos caminar, miren que veamos el video y digan, mira, yo estuve ahí, ¿verdad? Y pude compartir con esta gente. Así que, pura vida. Faltan muchos, algunos que ya se lo fueron y otros que no han podido estar este día. Pero, la mayoría de personas están acá, de los que estudiamos juntos en aquel tiempo. Aquí tengo a mi amigo también, que es uno de los, este hombre fue el que inició esta situación de que nos reuniéramos, ¿verdad? Así que, vamos a dejar también a Milcar para que pueda dar a conocer de cómo fue que le nació esto de poder hacer una reunión y que estuviéramos la mayor parte de excompañeros juntos este día. Bueno, sencillamente queríamos juntarnos después de 40 y tantos años y necesitábamos estar aquí y hacer un grupo bastante numeroso y me alegra que estemos juntos. Muchos teníamos mucho, mucho tiempo de no vernos y queríamos, estamos ansiosos de vernos. Este día, 28 de agosto del 2022, hemos querido reunir a la mayor cantidad de personas de la generación de la Escuela de Varones de Centroamérica y la Escuela Mixta de los años 60, 1960, 61, 62, 63, para poder celebrar la vida, conmemorar la amistad y poder compartir. Estamos muy contentos que hayan venido un buen grupo de personas y pudiéramos compartir experiencias, borrar un poquito el Alzheimer porque no nos acordamos ni de los nombres de muchas personas y no es extraño. Pero después de 42 años, por lo menos, es algo que es bueno para desoxidar y resetear el disco duro. Así que, muchas gracias. Yo quiero en este momento dar los nombres de los compañeros que están acá. Esteban Esteban Ventura, Ernesto Martínez, tenemos a Enrique Guevara, José Celín Flores, Francisco Balmori Sánchez, Oreste, Aguilera, José Aristides Aguilera, tenemos a Dagoberto, a Aristides Andrade, Miguel Ventura, René Hernández, y dame chance ahí, tenemos a Demetrio Flores, a Antonio Cruz, a Ulises Martínez. Ahí dice que más o menos es el grupo que tenemos este día y que realmente contento por estar aquí reunido y pues ojalá sea la primera, porque vamos a seguir para hacer llegar a los que faltan y pues a recordarnos también de los que ya partieron. Me siento extremadamente alegre, muy emocionado y al mismo tiempo creo de que muchas memorias que de nuestra infancia, que habían estado un poco en desuso, están volviendo y bueno, bueno, es como revivir nuestra juventud. Estamos hablando de que cuando teníamos 15 años, 16 años, que ya eso ya pasaron más de 40 años que sucedió eso. De manera de que es un momento muy especial y esperamos que lo logremos repetir de una forma regular. Me siento muy feliz de estar acá nuevamente por primera vez que venimos a reunirnos nosotros y espero que continuemos con la misma idea de seguir reuniéndonos para poder encontrar, tratar de encontrar esos recuerdos tan agradables que fueron de nuestra juventud, de nuestras niñez y ustedes saben que recordaré volver a vivir. Un placer estar aquí con compañeros de colegio, de tercer ciclo y de escuela. En realidad para mí es un placer. Tengo 42 años de residir en Costa Rica, casado, dos hijos, un varón, una hembra, profesionales, ambos. Vivo y tengo una empresa en Costa Rica y pues radico allá y de momento ando disfrutando y compartiendo con viejos compañeros. Muy felices, estamos un poquito mal de la voz, pero estamos felices de estar con nuestros colegas acá de años que nos teníamos. Con este varón aquí teníamos casi medio siglo, ¿no? Alegre porque fue un momento inolvidable, imagínate cuarenta y algo de años de no ver a muchos compañeros, pues emocionante. Imagínate qué emoción se siente volver a recordar esos tiempos cuando éramos tipotes y ahora pues después de cuarenta y algo de años, que han pasado muchas cosas. Bien, aquí feliz de volver a encontrarme con mis compañeros de noveno grado, de tercer ciclo, recordar viejos momentos, anécdotas, tratos alegres y tristes que vivimos. Esta es una cosa muy hermosa que la quería vivir de verdad, algo muy bueno. ¿Se han juntado nuevamente? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Bien, gracias a Dios. Tranquilo. ¿Se han vuelto a ver con los excompañeros, incluso viejos conocidos? Claro, tranquilo ahí contando historias. ¿Felices? Sí, muy felices. Una felicidad total aquí con todos mis excompañeros y amigos a la vez, pues tanto tiempo de no verlos, de no estar con ellos y pues este es un momento especial con muchos, más de treinta quizás más años y hoy pues es una grata alegría completamente. Gracias a Dios, bien, pues nosotros no esperábamos que nos íbamos a reunir ya a esta edad. Sí. Que ahí convivimos un rato y pues por lo menos nos estamos recordando de las viejas. Fantástico. Sí, de las viejas andadas cuando éramos unos hipotes y ahora pues algunos ni los reconocíamos porque ya teníamos tantos años de no verlos, pero gracias a Dios todo está bien. Confíate de verdad que me siento muy alegre por esta experiencia que hemos tenido de estar recordando. a cuando en nuestra juventud, en nuestra adolescencia y de verdad que ha sido muy grato y de comenzar a recordar a muchos amigos, compañeros, compañeros que hacíamos muchas travesuras y todas las cosas, pero la verdad agradecidos por este tiempo y les agradezco a Esteban y a Mílcar por haberme llamado y yo decirles que contaran conmigo. De verdad, gracias por lo que vamos a llevar de vivido en nuestro corazón este tiempo de verdad único para nuestra vida. Muchas gracias también a ti por cubrir este evento tan bonito para todos. Yo estoy muy contento por haber disfrutado del acompañamiento de mis amigos de infancia, ¿verdad? y porque todos somos amigos, nos conocemos y teníamos años, casi 40 años algunos de no verlos y yo me los encuentro aquí, así que para mí ha sido muy, muy especial y emocionante. Los he abrazado, los hemos reído y primero Dios, el otro año estemos vivos vivos porque estamos planificando reunirnos y hacer una cosa más grande, ¿vale? Entonces, nada más eso, contento y aquí estamos, a la orden, un saludo para los que no pudieron estar con nosotros, un abrazo a la distancia donde estén y invitarlos para el próximo año que vengan. Recordando cosas bonitas de la infancia y lo más lindo que todos los que estamos aquí, nadie discutió, nadie esto, la pasamos bello, bello, bello y saludos. Bendiciones. La amistad entre las personas es especialmente valorada por nuestra naturaleza social. Cultivarla es algo fundamental y muy importante a lo largo de la vida. Sin duda, después de esta reunión, los lazos de amistad de los amigos y excompañeros de las generaciones de los años 60, 61 y 63 de la Escuela de Varones y la Escuela Mixta estarán más fuertes que nunca. ¡Suscríbete al canal!